Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Amparo Grisales se refirió a la intervención de Gustavo Petro que retrasó la emisión de Yo Me Llama. El programa sobre imitación de cantantes famosos fue corrido de su horario habitual para darle espacio a la alocución del jefe de Estado. La jurado de Yo Me Llama, Amparo Grisales, se refirió en sus redes sociales a la alocución presidencial, que causó un retraso en la emisión del capítulo 46 del reality de imitadores, en el que se presentaron seis participantes. La actriz le respondió a una internauta que le preguntó, ¿a qué hora yo me llamo hoy? Debido a que el programa no estaba transmitiendo por la alocución del jefe de Estado, la respuesta de la actriz manizaleña fue con sarcasmo, canaleale, canaleale. Escribió en su perfil de la red social X. Los televidentes y fanáticos del programa que busca el doble perfecto de reconocidos artistas estaban molestos porque no iniciaba el capítulo programado. Uno de ellos le escribió, Amparo Grisales, con ganas de verte en Yo Me Llama y... Acompañado de un emoji de desagrado y una foto del presidente Gustavo Petro en medio de su alocución, Grisales le contestó, ¿cómo reirá Symphony? Haciendo referencia a la inteligencia artificial que ayuda a valorar la afinación de los participantes en el reality de imitadores. La controversia no se detuvo y los usuarios publicaron memes sobre la alocución del presidente Gustavo Petro, en el que el jefe de Estado pidió perdón a las madres de Soacha. Al parecer los televidentes no querían escuchar al alto mandatario colombiano y solo querían ver el capítulo en donde se presentaron los imitadores de Cani García, Vicente Fernández, Héctor Labú, Karin León, Bad Bunny y Paulina Rú. Aunque los memes también se refirieron al expresidente Iván Duque, que realizaba los programas de prevención y acción. Los seguidores del actual mandatario colombiano lo defendieron. Podrán decir lo que sea, pero no pueden negar que los discursos presidenciales de Petro sí son muy diferentes a los de Duque. ¿Pero qué piensan ustedes sobre esto? Ándenmelo saber en la caja de comentarios. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.